Uno de nuestros héroes más grandes, y el viaje que tomó de joven a hombre, con el que muchos niños crecieron. Se acabó. Dile adiós al Spider-Man de Sam Raimi, y dile hola a Zombie presenta a Spider-Man de Zombie. Por Zombie. Con visión directiva fuera de lo común. Ahora podremos traerte al Spider-Man que siempre conocimos y que siempre quisiste, en Zombie presenta a Spider-Man de Zombie, por Zombie. Todo empezó cuando fui picado por una araña radioactiva, ¿en serio? ¿Vamos a pasar por el origen de nuevo? ¿Ya no habíamos pasado por esto ya? Claro que sí, pero eso no nos detendrá, más grosero. Quien diablo eres tú, soy el puto Spider-Man Terra. Más oscura. ¿Quieres saber de dónde obtuve esta máscara? ¿De dónde? ¿De una fiesta de máscara? Con temas escolares. Has llegado nuevamente tarde. Zombie presenta a Spider-Man de Zombie, por Zombie. Decimos que os gustará, y lo que decimos, así es.